Hola amigos, bienvenidos. Esta vez les doy la bienvenida a mi canal. Claro que no he estado haciendo muchos videos, me tienen que disculpar. Pues ya saben, soy una madre que tiene dos hijos, siempre está ocupada trabajando, que el huerto, que muchas cosas. Pero hoy he venido y les quiero mostrar este lugar muy bonito. Yo sé que siempre hay gente que me pregunta si todo se importa en Inglaterra, en el Reino Unido. Pues no, no todo es importado aquí en este país. Como ustedes pueden admirar, les voy a hablar un poquito sobre lo que aquí se produce también en este país. Y bueno, no solamente aquí, esto es un producto en Europa también. Y les voy a hablar un poquito más sobre estas hermosas flores que ustedes están viendo en la parte de atrás. Así es que les voy a mostrar un momento. Ahora sí amigos, miren. Este es un producto que es casi, o sea, es de la misma familia del repollo de col. Ya les voy a poner ahí también el nombrecito. Y miren, esto es una flor y esta flor produce o tiene una semilla aquí en esta parte. Miren, esto ya mismo se va a hacer más grande. Y sucede que las semillas se utilizan para producir un aceite, un aceite vegetal. O sea, un aceite para cocinar, para freír, para cocinar. Pues normalmente ya les voy a mostrar también cuál es el aceite. Miren aquí amigos, este es el aceite vegetal que normalmente uno va al supermercado y encuentra aquí en este país. Es muy común. Aquí les muestro. Y el aceite, el aceite, la traducción que acabo de encontrar es aceite de colza. Entonces miren, es de este. Rape seed oil o aceite de colza que es muy popular aquí. Y ya ustedes acabaron de ver las plantaciones. ¿Qué les parece? Miren. Hola, hola, otra vez. Entonces esto les estaba contando pues que estas flores que ustedes aprecian aquí pues se utiliza para la extracción. No las flores, exactamente las flores, sino ya les mostré estos pequeños, estas pequeñas vainitas que se dicen. Tienen un, todavía no están, no han crecido, pero todavía no están para cosechar. Eso es lo que les quiero decir. Pero ya una vez que se, ya cuando estén listas de estas para cosechar, de esta semilla pequeñita que se extrae de esta planta, se va a producir un aceite vegetal. Y también es un aceite que se utiliza en el transporte. Así es amigos, se utiliza para que, por ejemplo, aquí en este país, pues por alguna razón este país es avanzado, ¿no? Se utiliza este mismo, este mismo aceite que se extrae de estas flores, se utiliza para el transporte público. En el caso de nosotros aquí en este país, en el caso de los buses, que también les voy a mostrar una fotito ahí de los buses, pero es así que es importante aquí, miren, en esta época, por ejemplo, estamos a abril. Entonces, entre abril ya están creciendo, miren, ahí están, ya mismo están para cosecharse. Todavía falta unas tres semanas más, pero yo quise hacer este video, venir rápido antes que las cosechen. Entonces, este es el paisaje que se observa durante el mes de abril, bueno, ya desde que crecen. En marzo, abril, mayo, en mayo es cuando ya empiezan a brotar ya las semillas y después ya les van a cosechar. Entonces, esto, miren amigos, ¿qué les parece? Coméntame, coméntame, ¿qué te parece? Y vamos a darles un paseo también por este lugar. Es muy bonito, es muy bonito y también vale la pena aprender. ¿Qué se produce aquí en el Reino Unido? ¿Cómo es? Es muy bonito, miren, estas plantaciones no están abiertas para el público en general. Así es que yo, miren, aquí vine un ratito a colarme. Claro que no les estoy dañando a las plantas ni nada porque si hay un lugar donde caminar. Ya les muestro. Así es, amigos, sigan admirando estas flores. Miren, como les dije, si hay un lugar por donde uno puede caminar. Generalmente no está abierto esto para el público en general, pero se puede venir aquí a mirar, a observar. Y este es el paisaje que uno mire, que uno mira, por ejemplo, ya se escucha el carro. Por allá, ya vengo un carro. Pero casi siempre, miren, estas plantaciones son enormes. Son súper, súper grandes, son hermosas. Hay un montón de abejas también que se les ve por allá. Y se ve muy hermoso este paisaje. Es muy bonito. Rape seed oil es lo que se produce de ahí, de esta planta. Y bueno, esto es lo que yo les quise mostrar. Miren, ya me voy a tomar unas fotos, ya les voy a mostrar. Me tengo que ir porque no me puedo quedar tanto tiempo acá. Pero espero que les haya gustado. Admiren mucho las flores de estas. Voy a tratarles de poner el nombre también. Un saludo, un saludo, amigos. Gracias por acompañarme en este video. Espero les haya gustado. Está muy bonito el paisaje. Definitivamente, definitivamente. Es muy bonito de admirar. Y espero que se sigan suscribiendo. Bueno, ya he de subir más videos. Pero gracias. Gracias por la suscripción. Saludos donde quiera que te encuentres. Hasta otro video donde vamos a aprender más del Reino Unido. Adiós. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!